Pero es que está con nosotros el Padre Ángel, que es presidente de Mensajeros de la Paz. Padre Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le hemos llamado porque queríamos hablar con usted de un comedor social que hay en una localidad de Toledo. Enseguida le preguntaré por ese asunto, pero antes me gustaría saber qué opina de lo que está ocurriendo en Salou, porque supongo que ya habrá podido ver las imágenes. Sí, yo he visto las imágenes y a uno le duele todo esto, pero yo creo que en honor, la verdad, tenemos que decir que es una excepción, que en España no suele suceder esto, y de eso yo creo que tenemos que estar satisfechos y orgullosos y seguir inculcando de una manera especial a nuestros niños y a los jóvenes, que el día de mañana serán ya también hombres, que esto ya está fuera de sentido. Por eso, aunque a uno le tristeza, tenemos que ver esa otra parte, que a veces esto empieza a ser gracias a Dios excepciones. Padre Ángel, ¿usted, por lo tanto, cree que esto es un episodio puntual? ¿No cree que podamos estar ante un chispazo que provoque incidentes mayores? No, yo estoy convencido que a estas alturas, en estos años que vivimos, en estos días, es algo puntual. Esto no existe cotidianamente, y no existe aquí, y después a 100 kilómetros otro episodio de estos. No, no, estoy seguro hoy, y no por ser positivista, sino por ser real, que piso la calle, que veo en la calle que la gente lo que quiere es hacer el bien. ¿Cómo no? A veces hay excepciones, a veces hay gente incluso que está enferma y hace el daño y hasta mata, ¿no? Pero créame de verdad que son excepciones. ¿Cómo enfocaría usted este problema? Se lo digo porque los incidentes se desarrollaron ayer a raíz de una operación de los Mossos de Escuadra, y hoy hemos escuchado algunas autoridades, por ejemplo, miembros del Ayuntamiento de Barcelona, diciendo que habría que buscar una solución más social, no criminalizar la pobreza y no perseguir policialmente a estas personas que viven del top manta. ¿Cómo enfocaría Mensajeros de la Paz este problema? Sí, 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 por supuesto, siempre estorban en las ciudades los pobres, estorban los que no tienen casi nada, esto suele pasar en todos los lugares, pero siendo verdad eso, también es verdad que la solidaridad está brillando. ¿Y cómo solucionaría yo este problema? Pues yo lo haría en palabras del Papa Francisco, dialogando. No se puede solucionar ni con palos ni con multas, sino dialogando y formando y creyendo en la gente. Y mire, en esos ayuntamientos en donde de verdad la gente es más solidaria, donde la gente son capaces ante cualquier evento desastroso que haya, arrimarse el hombro, ir a ayudar unos a otros, lo estamos viendo día a día. Lo hacemos aquí y lo hacemos cuando pasa algo de fuera. Por eso déjeme decirle, en este mes de agosto, en que la mayor parte de las personas quieren ser felices y pasaron bien, que esto ha sido una excepción y ojalá de verdad los políticos, ojalá de verdad los que no somos políticos, pero tenemos los pies en la tierra y tenemos alguna responsabilidad, seamos capaces de decir a la gente que hay que entenderse. Entre los niños la integración es total. Es muy difícil encontrar en un colegio, una guardería, un episodio de esto entre niños de distintas ciudades o distintos países o distintas razas o ideologías. Y eso lo tenemos aquí en España y en muchos más países de Europa ya también. Le quiero preguntar por ese comedor social de recas en Toledo, pero antes vamos a conocer la última hora con Pedro Gómez. Pedro, lo avanzábamos ayer, resulta que hay un comedor social en recas y que la alcaldesa nueva había dicho, bueno, pues a partir de ahora que no se atienda a los niños que no están empadronados. Ayer hubo una rectificación, pero un poco rara, medio camino, porque la alcaldesa dice, bueno, venga, pues entonces lo que hago es establecer un copago. Pues para evitar ese cierre del comedor social, ayer la alcaldesa de Reca se emitió un comunicado y avisó a las familias que lo que se va a mantener es un copago. Es decir, que los niños se podrán apuntar a ese comedor social, podrán hacer una solicitud y dependiendo de la renta de las familias recibirán un tipo de subvención. Eso sí, Cristina, la parte que falte para poder cubrir la plaza de la persona lo van a tener que pagar las familias. A ver, Padre Ángel, porque ayer hablábamos con una persona de Mensajeros de la Paz y nos decía, no, no, si es que a este comedor al ayuntamiento no le cuesta un duro. Entonces, ¿para qué establecer a la alcaldesa un copago? No lo terminamos de entender. Es que a lo mejor cree que nosotros nos vamos a ir y lo va a tener que pagar todo ella. No, nosotros no nos vamos a ir. Nosotros, a partir de ya, es decir, y a partir de dialogar con ella y a partir de las últimas declaraciones en las que hacía, no sé por qué, hacía un comunicado con cuatro hojas, en donde una de ellas era precisamente para... vamos a dialogar y ella, estoy seguro, que vamos a recapacitar. Y mira, los niños que tengan que comer van a comer, es decir, no porque el ayuntamiento o Mensajeros de la Paz vaya a dar, sino porque es de cajón, es de sentido común. Es cierto que a veces queremos darle la cultura, es decir, que todo lo que es gratis no vale mucho, que hay que enseñar a la gente. Pues bien, el que tenga algo, que pague si puede, pero y el que no tiene nada, es decir, es que este comedor estaba, de verdad, para las personas que no tenían casi nada, las que no podían, y lo van a seguir haciendo y nos vamos a poner de acuerdo con la alcaldesa, con el presidente del gobierno de Castilla, La Mancha, con la consejera, que ya le hemos pedido también eso, y yo creo que ya paz y gloria y a ver las cosas en la parte positiva, no se puede estar peleándose siempre, uno tiene que dormir. Y yo ayer le decía a la alcaldesa, yo no sé si usted va a dormir después de ese comunicado que me mandó a mí. Sí, yo tampoco, es decir, yo quiero dormir y quiero que duerma la alcaldesa también. Pero entonces usted ha hablado con ella y ella qué razones le ha dado, cómo justifica su decisión, porque entonces que vaya ella a la puerta del comedor social y les diga a los niños pequeños que no les va a atender porque no están empadronados. Nosotros hemos hablado y dialogado con ella en tres o cuatro ocasiones ya antes de este episodio y donde saltó la chispa fue cuando dice que a los hijos de los ocupas pues que no se les iba a dar quizás de comer porque eso pues parece que hacía como una cosa de llamada de efecto, es decir, que al pueblo podía venir más gente y a eso le dijimos que a eso no estábamos nosotros dispuestos a hacer, es decir, íbamos a dar de comer a todos. Y ahí había quedado un poco la disputa y ayer y a ella parece ser que por los comunicados que dice que sí se va a dar de comer a todos, pues bendito sea Dios. Y lo de copago, bueno pues si necesita, veremos a ver quién es el que cobra, el que cobra será que paga algo, es decir, desde luego el mensaje de la paz no va a cobrar el copago a estos niños o a estas familias. Norrecas es un pueblo con muchos y es un pueblo ejemplar en lo que se llama de convivencia social. Quizás sea el pueblo de España que más emigrantes, que más extranjeros pueda tener proporcionalmente, de 3.000 o 4.000 habitantes tiene casi 600 de esos y gracias a Dios no suele haber estos incidentes y por eso yo creo que tenemos que felicitar al pueblo y sobre todo decirle a los políticos, a los gobernantes, a nosotros de pie, que nos tenemos que entender y que tenemos que dialogar, que no se puedan hacer las cosas con decretos. Y por lo tanto ustedes van a abrir el comedor social, ¿cuándo, padre? El 1 de septiembre esperamos que este comedor esté abierto y que puedan seguir comiendo todos los niños, los unos y los otros. Pues muchísimas gracias por haber estado en Alrojo Ivo y muchas felicidades por su labor. Adiós. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga a ustedes. A ver si es verdad. Gracias.